¡Suscríbete! Y bueno pues les vengo trayendo este top de 15 trucos y consejos para lo que viene siendo Micropoint Edition Ya saben que si les gustan estos videos se pueden pasar por mi canal si es que no lo conocen Y pues si te gustan los videos te invito a que te suscribas y pues al ser suscrito pues vas a permanecer a esta gran familia de androides Así que pues nada señores por favor apoya el video Y pues nada vamos a iniciar con este pequeño pues se puede decir que top de los mejores trucos para Micropoint Edition Y pues también como les había dicho son consejos algunos que pues nos vienen perfecto para lo que viene siendo nuestro survival y todo eso La verdad que está super épico Y bueno vamos a empezar con el primero señores que viene siendo crecimiento de cultivo señores Mucha gente no sabe que si nosotros plantamos por acá o sea si plantamos lo que viene siendo trigo por acá va a crecer mucho más lento que el que está cerca del agua Está super bien saberlo porque muchas veces pues tenemos lo que viene siendo agua a la mano y simplemente plantamos así sin agua y pues crece mucho más lento Y pues nada también un truco también muy pero muy genial o consejo que pues si tú plantas lo que viene siendo la caña Pues ya saben que pues con esta actualización ocupamos bastante la caña para hacer las estanterías estas digo las Las librerías estas que ponemos en la mesa encantamiento pues esta pues la ocupamos bastante y pues ocupamos más producción El caso es que si tú la plantas en lo que viene siendo donde está la arena pues va a crecer mucho más rápido que si la plantas de donde está lo que viene siendo la tierra Lo cual está super bien saberlo Y bueno pues vamos a pasar con el siguiente truco señores el cual está super genial el truco del elevador señores la verdad que está super épico Y bueno en que consiste este truco señores lo que tenemos que hacer es hacer como una cruz o sea les voy a explicar ahorita Lo que tenemos que hacer es como un tipo de cruz van a poner los cuatro bloques así y lo que tienes que hacer es hacerlo para arriba y poner agua señores Ya que pongan esto pues simplemente uno de los lados señores te va a poder elevar en este caso como pueden ver este no me eleva Y pues si nos vamos por este lado señores este me va a elevar como pueden ver y como si tuviéramos lo que viene siendo una escalera o algo así La verdad que está super bien para hacer elevadores la verdad está super épico el truco del elevador Y pues nada señores la verdad es un truco bastante bueno para si tú quieres hacer un survival y todo eso te sirve bastante para pues no tener que poner escalera Aparte que pues queda muy bien porque no quedan nada feos y es que tienes una decoración y no quieres poner escaleras y todo eso la verdad que está super épico Y pues nada pasamos con un truco bastante esencial el truco del agua y agua infinita señores este truco consiste en que ustedes hacen un hoyo de tres así para dar un ejemplo así Y ponen agua aquí y ponen agua aquí y se agarran siempre del medio señores se va a ir regenerando el agua por siempre al igual que también pues funciona con lava como les digo Y pues la verdad es un truco bastante genial un truco que si yo se lo recomiendo bastante a toda esa gente que pues quiera hacer una decoración con agua Y pues no tienen que estar consiguiendo ir al lago y todo eso estar consiguiendo lava o agua pues es una matazón o sea estar yendo 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 Y pues es un truco bastante bueno así que pues nada señores vamos a pasar con el siguiente truco el truco de atravesar paredes señores es un truco bastante bueno El truco consiste señores en que vamos a ocupar lo que viene siendo un una un lo que viene siendo barco señores puede ser de cualquier color en este caso pues agarre uno de roble Y bueno simplemente lo que tenemos que hacer señores es agarrar el barco en nuestra mano si está en su rival funciona igual Simplemente lo que tienen que hacer es pegarle como a la pared le pegan a ver masita sea ahí perfecto le pegan y lo tienen que pegar y que como que la punta del barco esté adentro del bloque ok Así como están viendo y lo que tenemos que hacer ahora señores es montarnos arriba del barco ok también lo pueden meter mas para adentro para que batallen menos Y lo que tenemos que hacer es montarlo y como pueden ver estamos como cerca de lo que viene siendo este pequeño el bloque este Lo que tenemos que hacer es como seguir remando señores y lo que va a pasar es que vamos a seguir hacia adelante perfecto Y como pueden ver cruzamos lo que viene siendo estos bloques lo cual está perfecto para si tienes que hacer una misión no sé Está muy bien este truco saberlo para la gente que pues hace mapas y todo eso que tengas que hacer una misión así cruzando paredes La verdad que está super épico y eso lo recomiendo bastante también cuando ahí pues tu primo te quiere trolear y te encierra y todo eso Pues puedes hacer un barco y escaparte y pues está super épico la verdad Y pues nada señores también atraviesa lo que viene siendo la roca mas fuerte que viene siendo la roca madre cualquier bloque lo atraviesa ya que es un bug Y bueno vamos a pasar por el siguiente truco señores la verdad que está super épico el truco de pared invisible señores es un truco bastante bueno El truco consiste señores en poner lo que viene siendo estas pues se puede decir que carpets y abajo poner lo que viene siendo una valla señores Y bueno con esto pues se hace una pequeña pared invisible la cual no vas a poder entrar señores vamos a tratar de cruzar como pueden ver no puedo Al igual que también aquí no puedo como pueden ver y pues como les digo funciona perfectamente para la gente que quiera trolear o simplemente quieres tener algo seguro Y pues si se acerca un creeper cualquier cosita pues no va a atravesar lo que viene siendo la pared y la verdad que está super épico Y bueno pues también funciona si solamente pones las carpets así si las pones así también funciona pero si brincas a ver les voy a dar un ejemplo Si brincas y puedes entrar como les digo pero si van caminando pues no pueden entrar pero la verdad que es mucho más segura esta que le pones aquí una valla abajo Y como pueden ver no entran así que pues nada señores está super épico Y bueno vamos a pasar con una curiosidad bastante genial que pues viene siendo las curiosidades de las vallas Una curiosidad bastante pues que pues es un poco yolo porque la verdad las vallas si le pones una carpet arriba te puede subir o sea te puede subir Como pueden ver brincamos maldita sea que vuelo Vamos a bajar perfecto brincamos y como pueden ver me puedo subir arriba En cambio que si no le pones una carpet pues brincas y no te puede subir o sea está super épico la verdad está super genial Aparte que sirve bastante como decoración si quieren hacer una mesa como pueden ver se ve bastante bien Y pues nada señores es una curiosidad pues bastante pues no sé o sea es un poco rarita porque la verdad es como si ya saben no sé si sepan que las vallas son como un bloque y medio Por eso es que no se pueden salir los mods los mobs el caso es que pues esto como que completa el bloque con este medio que pues se agrega Ya saben que las carpetes es como si fuera un medio bloque el caso es que pues lo complete y hace que pues podamos subir la verdad que está un poco rarito Y pues nada señores vamos a pasar con el siguiente truco señores el truco de lo que viene siendo fuego infinito Lo que tenemos que hacer es poner lo que viene siendo esta piedra que viene siendo la piedra del del inferior del bloque inferior que está en el nether Y pues la verdad que está super épico porque puedes poner cerca de tu casa y tener fuego infinito al igual que también te sirve como papelera Y pues tirar tus cosas ahí se te van a quemar así que pues nada señores el siguiente truco cupo estará en supervivencia Así que pues nada señores me voy a cambiar a supervivencia Y bueno ya estamos por acá en supervivencia señores vamos a agarrar las codines son las cositas que tenemos aquí Como pueden ver tenemos aquí flechas de fuego señores este truco está super genial señores para los que no lo conozcan Consiste en que si ustedes tiran flechas a través de lo que viene siendo el lava Lo que van a hacer es incendiarse en el transcurso como pueden ver ahí no se incendian Muchas veces no se incendian principalmente porque van muy rápido así que pues nada vamos a tirarla así Y como pueden ver ahí se incendió lo que viene siendo la flecha pero no se queda indestructible ahí como pueden ver La verdad que está super épico aparte que pues traduce lo que viene siendo el fuego Porque date cuenta que se queman en cuanto tocan la lava y pues si tú le pegas a un mob o cualquier cosita Pues lo quema y pues está super épico la verdad para un combate pvp tú pones lava Y si es que no tienes el arco encantado con lo que viene siendo aspecto de fuego Tú le puedes tirar y pues a la lava y pues va a atravesar lo que viene siendo la flecha Y se va a incendiar y le va a pegar a él y lo va a quemar La verdad que está muy pero muy genial es un truco bastante viejito un truco bastante pues antiguito Pero la verdad que está super épico saberlo así que pues nada vamos a pasar con el siguiente señores Que viene siendo caña de fuego que funciona exactamente igual Lo que tenemos que hacer es tirar como si fuéramos a pescar por ahí Maldita sea es que no atraviesa ok Le tiramos y como pueden ver la cosita esta que de la caña también se incendia Y también si le pegas a alguien también lo quema Lo cual está super épico la verdad me encanta estas cositas porque están super épicas Para un pvp rico y puro la verdad está muy pero muy genial Y bueno vamos a agarrar el siguiente señores las bolas de fuego de nieve O sea está super épico si ustedes consiguen bolas de nieve Si tiran a través de la lava también se incendian lo cual está super genial Vamos a tirar por ahí es que no las alcanzo a ver así que vamos a tirar por acá Como se había comentado pues está super épico ahí como pueden ver no sé si las miren ok Vamos a tirar rápido Entonces ya me acabé las bolas de nieve el caso es que se incendian El caso es que se incendian y pues como les digo las bolas de nieve al tocar también lo que viene siendo la lava se incendian Y pues en el aire pues si le pegas a alguien también lo quemas Y la verdad que está super épico estas tres cositas pues nos sirve bastante para un pvp Y bueno vamos a pasar con el siguiente señores que es un truco para mobs El cual pues si tu metes a lo que viene siendo una vaca cualquier cosita aquí no se va a poder salir Y pues la verdad que está super épico Y bueno me voy a cambiar a creativo para que vean como funciona este truco Y bueno ya estamos por acá señores en creativo Vamos a poner lo que viene siendo un esqueleto para que vean como funciona este truco Como pueden ver el esqueleto maldita sea no lo pone bien Ok como pueden ver el esqueleto no se puede salir La verdad que está super épico para tener lo que viene siendo un trofeo no sé La verdad que está super bien o sea si agarras un esqueleto con armadura y lo quieres encerrar Y ponerlo aquí en tu casa como trofeo la verdad que está super bien este truquillo Y la verdad que está super épico Lo que tienen que hacer es poner lo que viene siendo una arena de almas aquí abajo Y tienen que poner lo que viene siendo cuatro de lo que viene siendo rodeando la arena de almas Tienen que poner cuatro vallas y arriba una carpet y pues queda bastante seguro como pueden ver ahí está Y la verdad que está super épico a mi me ha encantado bastante Es casi igual a lo que viene siendo la pared aquella invisible Pero el caso es que este pues no sirve para encerrar mobs y la verdad que está super épico Y bueno de una vez voy a aprovechar porque ahorita no pudimos hacer ese truquillo de las bolas de nieve Así que pues las vamos a agarrar por acá Y como les digo si se incendian porque no quiero dejarlos con la duda porque han decidido Es que nos incendian y Vamos a tirar por aquí ok vamos a tirar perfecto Vamos a movernos ahí como pueden ver se queman y pues caen allá y hacen fuego La verdad que está super épico me encantó ese truco la verdad me encantan estos increíbles trucos Y bueno pues sería todo espero que les haya gustado señores ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada y me apoyan muchísimo Ya me despido androides se me cuidan hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!